La réplica de la Capilla Sixtina abrió sus puertas en Mérida, Yucatán. Con el fin de atraer más visitantes, la exposición se enmarca en las actividades de la Campaña Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. Mauricio Vila Dozal, presidente municipal de Mérida, aseguró que la exposición consolidará el crecimiento turístico de la ciudad, pues ésta se proyecta así como referente en el mapa cultural y turístico de México, América y el mundo entero. La réplica de la Capilla Sixtina se ubica en la Avenida 128, número 239 en el fraccionamiento Yucalpetén, y estará abierta al público hasta el 7 de diciembre. Esta obra se realizó con más de 3.000 metros cuadrados de tela impresa montada en una estructura en tamaño y dimensiones reales a la Capilla Sixtina del Vaticano en Roma. Para acceder, se requiere ingresar a la página www.sixtinaenmexico.com y seleccionar la fecha y horario en el que se desea asistir. Hasta el momento, 32.600 personas han apartado en línea su visita y se espera que la cifra se multiplique, como ha sucedido en otras ciudades donde se ha instalado esta monumental réplica. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.